Una invitación a la corte, a la corte del Palacio Ducal de Sassuolo, una de las más importantes residencias barrocas de Italia septentrional. La corte que conoceremos se debe a la voluntad y deseo del duque Francesco I de Este, quien en 1634 encarga al arquitecto romano Avanzini transformar el antiguo defensivo castillo de familia en una moderna sede a las afueras de la ciudad. No es una restauración económica, a él le encanta lo bello, lo suntuoso. Todo el palacio está decorado entre teatralidad e ilusionismo. Para comprender el valor del palacio y su conexión con la población, la directora de las galerías estenses, Marina Bagnoli, organizó una instalación que fue inaugurada por ella y por el alcalde de Sassuolo, Gianfranco Menani. La instalación se encuentra en el ala meridional del palacio. Nos hace ver la larga transformación del palacio que pasó de posesión feudal a gran parque y residencia de verano y de otoño de la corte estense. Hay videos, maquetas, restos de trabajos artesanales, así como los vestidos usados en la corte. Nos sumergimos en un mundo que ya no existe, pero que dejó una huella indeleble en el territorio y en la economía de Sassuolo. Recordemos la frase de Francesco III de este, las fábricas deben ser útiles y honorables para nuestra memoria. Mientras paseamos por las salas del palacio, haremos también un recorrido por las salas de la instalación. La primera sala de la instalación nos hace conocer el gran parque de casa, ideado por el arquitecto escenógrafo veneciano Pietro Betzi, siguiendo el modelo de ese tiempo en Europa, el más famoso palacio, Versalles. La segunda sala nos presenta la pasión del duque y de su familia por los entretenidos eventos musicales, el teatro, el baile, la conversación y los juegos de mesa. Este periodo que ellos visitan el palacio dura desde junio hasta octubre, mientras Sassuolo vivía la feria que se abría para toda la ciudad. La tercera sala se refiere al agua y al territorio. Nos habla de la capacidad de domar y controlar el agua. Gracias a su cercanía al río Sequia, ellos adquirieron una importante experiencia. La sala 4 nos hace ver a Francesco III de este como gobernador de la Lombardía austríaca, gran anfitrión, agasaja a sus huéspedes. Esto estimula a muchos viajeros que inician a describir sus impresiones, dando lugar a las primeras guías para los curiosos viajeros. Por último, la quinta sala se refiere a las manufacturas del territorio, gracias a la experiencia y el estudio de la tierra, de la madera y del agua. Se abre el más importante mercado de las cerámicas. Esto adquiere mayor importancia con la llegada de Napoleón y el ocaso de la vida a corte. Iniciaron con pequeños laboratorios, para luego convertirse en una floreciente industria que se encuentra en el vértice del mercado internacional actualmente. De Sassuolo es originario el 80% de la producción cerámica en el mundo. De Sassuolo es originario el 80% de la producción cerámica en el mundo. De Sassuolo es originario el 80% de la producción cerámica en el mundo. De Sassuolo es originario el 80% de la producción cerámica en el mundo. De Sassuolo es originario el 80% de la producción cerámica en el mundo. De Sassuolo es originario el 80% de la producción cerámica en el mundo. De Sassuolo es originario el 80% de la producción cerámica.